hola buenos días estamos en ciclismo del bueno comenzamos con el resumen de la segunda etapa ahí vemos la clasificación de la etapa anterior y como estaba actualmente la general con primo a horley liderando ahí vemos el perfil con tres subidas dos puertos de tercera y uno de segunda puntuable 3.100 metros de desnivel de 207 kilómetros una etapa muy emocionante en el momento que conectaron las televisiones iba en ese valle intermedio de las dos subidas los escapados eran y vos y andeo camina julen a mezqueta e ibai a surmendi en cabeza los ciclistas se comprometeaban muy bien a falta de 73 kilómetros tenían cuatro minutos de ventaja sobre el pelotón sobre el pelotón en el que iban los mejores corredores de esta vuelta ahí vemos a julen a mezqueta y vaya surmendi de los carteles cadi buen pedaleo del joven andeo camina el cocedor del burgo vh todos estos escapados muy bien compreneteados en esa parte inicial y yvonne ruiz el ciclista de del ken pharma ahí saludando a las cámaras mientras se comía uno de esos pastelitos de avituallamiento muy bien estos ciclistas fueron los destacados del día la fuga comenzó en el kilómetro 1 y le quedaban más de 200 kilómetros por delante ahí vemos al keep step y el jumbo tirando del pelotón lo llevaban muy enfilados ya que los escapados los estaban poniendo a prueba era un pulso muy importante ahí vemos la subida del puerto que quedaba 12 con 6 kilómetros al 3 con 1 por ciento con pendiente máxima del 7 por ciento este puerto que era de categoría 3 de tercera categoría se ve la parte central un poco más suave ahí vemos el ataque de van sevena saliendo desde el pelotón por la parte derecha del pelotón ataque intenso sostenido hay batado a intentar frenar el ataque de van sevena el que este intentó esta oportunidad para parar de tirar del pelotón que eran uno de los equipos que era más activo estaba en cabeza de pelotón aunque van sevena no abre hueco tao se ha puesto a sus ruedas y a continuación el pelotón sigue enfilado ahí vemos la repetición de van sevena en el momento que lanza el ataque muy bien van sevena haciendo un buen trabajo en equipo se puede ver la nieve en los laterales mientras que el jumbo toma la cabeza y se pone a enfilar el pelotón muy bien el jumbo protegiendo a su líder primos el ciclista esloveno gran favorito para ganar esta vuelta al país vasco y el ataque de los escapados para conseguir los puntos de la montaña ahí va Ander o camina Ander o camina Ander o camina que con mucha fuerza Iván Ruiz que lo intenta vamos Ander o camina Ander o camina que se hace con los puntos parece que intentan abrir hueco no intentan van a intentar seguir juntos intentan seguir juntos ahí vemos a Farta de 17 kilómetros sólo le quedaban 2 minutos y 7 segundos a los escapados hasta estos momentos ni un problema ante los escapados simplemente se atacaban para coger los puntos en uno pasaba o camina en otros otros cocedores se iban alternando ahí vemos la discusión entre Iván Ruiz y el cocedor de caja rural que no quería pasar el Evo comenzaban las hostilidades entre los escapados empezaba a haber problemas su director luego dijo que que acabó con fiebre y no se encontraba bien pero esto nos gustó entre los escapados problemas problemas para ellos en esta zona tienen que estar con penetrados si no se ponen en el Evo el pelotón va a acabar cogiéndolo 13 kilómetros 2 minutos tenía buena pinta tenía pinta de que podía llegar en cualquier momento tenía pinta que podía llegar y ahí vemos como Iván Ruiz abre hueco abre hueco y se va solo abre hueco y se va solo mientras que el cocedor de caja rural empieza a hablar con su director y o camina que lo intenta que sueltan que sueltan al cocedor de caja rural venga vamos un poco más no y paran de nuevo andero caminar que más intención le está poniendo en cogea Iván Ruiz ahí vemos ataque en el pelotón ataque del cocedor de education fair a falta de 10 kilómetros un minuto 45 segundos para los escapados Rubén Guerreiro el portugués poniendo en jaque el pelotón mientras tanto estirando del grupo en mi cabaña que ayer quedó tercero ayer hizo una muy buena crono y hoy estos kilómetros finales hizo un buen trabajo para el equipo continúa 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 el cocedor de education fair continúa intentando abrir hueco ¿tú crees que vas a pillar? ¿eh? ¿vas a pillar? a ver matemáticas y matemáticas nos van a ganar una carrera estamos regalando la carrera no digo más y vas a ganar a la filip y atrás uno y cuatro que te llegan más este vas a hacer cuarto y octavo un carente está muerto venga por lo menos que se junten la hostia se van a juntar los cuatro están pasando vale 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 discursión ahí acabamos de ver la discursión entre el coche de Burgos BH y el coche de Cajas Rural los ciclistas que tras la discursión que tuvieron se ponen a hablar entre ellos para que se pongan de acuerdo es que Cajas Rural empezó a tirar también desde el pelotón enfilándolo con intención de ganar desde el pelotón pese a tener un escapado según ha justificado el subcorredor Julen Amezqueta llegó con fiebre a la línea de meta y no se encontraba bien por lo que sus opciones de ganar eran prácticamente nulas no olviden suscribirse a nuestro vídeo en la descripción tenéis libros recomendados también ahí vemos el ataque de del cocedor de DSM a falta de muy pocos kilómetros a tres kilómetros y medio 32 segundos para la cabeza lo intenta lo intenta el escapado del Eus Cartel ahí lo intenta ya pocas oportunidades el grupo que les acechaba muy cerca y ahí vemos como los cogen el pelotón cazando a los tres escapados solamente quedaba Iván Ruiz con unos 20 segundos por delante del pelotón bonito pulso que quedaba muy emocionante hasta estos instantes 17 segundos último kilómetro 7 segundos para el escapado las opciones cada vez un poco más nulas la llegada era un poco complicada y con pendiente ascendente llegando a algunas pendientes hasta el 6% siendo los últimos 500 metros aproximadamente al 4% ahí vemos como cazan a Iván Ruiz 500 metros qué pena qué pena podía haber ganado este cocedor si se llega a haber compenetrado un poco más sin duda hubiese llegado la escapada ahí vemos como se pone Genkor Benepoel el de Key Stay lanzando el sprint para Julien Alaphili el campeón del mundo a su rueda segundo en estos momentos ahí vemos Genkor Benepoel lanzando y Julien Alaphili Alaphili, Alaphili, Alaphili ahí va a estar abriendo hueco victoria de Julien Alaphili espectacular el campeón del mundo el francés lo consigue esta llegada le venía muy bien el equipo trabajó para ello muy bien el único que no lo ha hecho bien desde mi punto de vista el Caja Rural que pensaba que podía ganar este cocedor teniendo un 25% de probabilidad de ganar estando en la fuga o mínimo de quedar cuarto se han puesto a tirar del pelotón echando abajo la escapada ayudando a estos corredores no entiendo muy bien el movimiento de Caja Rural ahí vemos a los dos a los dos corredores más importantes del Quick Step ganador Julien Alaphili Fabien Dubé segundo el cocedor de Caja Rural Aular quinto Adam Jay séptimo el Benepoel que ha sido el lanzador noveno clasificación general continúa igual sin cambios Primoz Jokli con 5 segundos sobre Henkor Benepoel Cabañas sigue tercero pues bueno aquí nos vamos a despedir ya ha sido todo un placer recordad en la descripción tenéis libro recomendado que se hiciera